¿Cómo está raza? ¡No, güey, por favor, idiota! Soy papá, tengo dos hijos, niño y niño y niño y niño. Está conmado porque puedo experimentar con ellos. Al chile, te voy a decir cuál fue mi momento. Yo pensaba... ...que hombres y mujeres éramos todos genitales. Y que las mujeres en secundaria madaban más rápido. Y tomaban otro camino, y por eso son más inteligentes, más maduras. Coca de piñana, piñaña. Pero no, ¿qué le regalas a un niño? Un balón o la... Y date en tu madre afuera de la casa, ¿no? Mocos. Yo sé cuál es la fantasía de todas las señoras que tienen hijos. Dormen. Comerse un taco de caca, esa es su fantasía, güey. ¡Muevele! Te amasito. Entonces mi vieja estaba comiendo ya toda reventada, ¿no? Un adulto hombre llorando, me da coraje. Le quiero pegar. No llores, maricón. Todavía vi a los niños jugando. Y los niños son actores... ...porno en miniatura. Son mimos, hacen caca. Son mimos, hacen... Son mimos, hacen... ...de n Ast20-1-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-2-4-5-4-4-4-6-7-4-6-6-7-2-3-4-9-3-4-2-3-4-8-9-6-7-4-4-4-7-4-5-4-5-7-2-3-4-2-4-5-6-4-6-7-3-4-2-3-4-3-4. Gracias por ver el video.